Cabro, mañana, palas pero también cascoyas, integral, pelela, olla, lo que sea. Hace unos días un buen compatriota chileno me reconoció manejando con la mini en la calle y me dijo tienes los intermitentes cambiados, o sea que cuando pongo izquierda el carro pone derecha y la gente se confunde y los policías me buscan para sacarme un parte. Después de acabeciarme un rato y googlear un poco creo que entendí que es lo que está pasando. No sé si había mostrado el último invento, esa camarita es lo máximo, ya van a ver por qué. Es mágico. Si es que el intermitente izquierdo de la camioneta se prende junto con este, gané. No, ahora no prende ni uno. ¡Pero! ¡Venga, está conectado ahora! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lucho, lucho, lucho! ¡Let's go, bro! ¡Let's go! Tengo el carro cruzado en la mitad del cruce. Claro, a la altura precisa, más redondo y más largo. Y eso nos debería dar para poder andar esta pista a velocidad, ¿caché? Y rico, a fondo. Para todo tipo de easy. Para todo tipo de easy. Que maestro que estoy acá Lucho Dale nomás De lo que hablamos no podía no venir Esto va a ser como la escuela No estuvo buena esa conversación Tenemos un motivo Eso es lo importante La raja La idea es en vez de hacer bumps Como con la pala nomás E ir avanzando con la pala de frente Ir moviendo tierra y haciendo las lomas Una onda grande De esa de los 7 tenemos que partir la base Y mantenerla Va a ser el que dijiste en el dibujo Si ¿Cómo está usted? Bien Buenísimo, el placer es mío Gracias por su apoyo Aquí tenemos una misión grande Porque yo más o menos lo que promedio Son 100 o 150 metros Acá hay casi 200 metros Todo lo orgánico que piden chiquillos Lo mejor es ir sacando el altero Porque esta cuestión después se pudre Si Y hace aire Y hace aire Exacto Los que no tengan herramienta Pisando y entretenerse No Vamos a tener un contract Al final del día Música 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 ¿Qué hay luego? ¿Qué te parece? Llevamos unos 100 metros ya, yo creo. Sí, 70 y 30. ¿La mayoría andan en el mes? Sí, claro. ¿Y el Luche me acompañó de allá, de Peñaflor? Sí. Le mando un mensaje a las 4 de la mañana, me dijo cuando salí de la pega, quiero ir mañana. Sí. Sí. ¿Algo así se cacha? Sí. Perfecto. Si cortamos estas ramas de acá, esa, la que está así y la que está de arriba, quizás pasamos por el lago, bueno. Esa. Esa. Toma compadre. Esa va a estar interesante. ¿Qué tal la bici? Macán. Esa va a estar interesante. Una vuelta y parar un rato. Es que está lenta todavía. Acá está súper lenta. Son calitas de bumps, no lo puedo creer. Mientras más lo suavicen después, mejor va a quedar. Vamos, vamos. ¿Me apretáis esa? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando quede así, van a quedar locos. ¿Cuándo? Vuelta olímpica. Vamos. ¡Tim收 dato! ¡Veinticinco!! Apilamos dos o tres de estos. Empecé a quedar en una banca más rica. Para sentarse o poner una tabla Re honda Dejar los cascos en las mochilas ¿Cómo anduvo? ¿Terminamos? Oigan, como que pasa que que o no Logramos terminar Si, oigan Que grande si la tiza de aquí Hacer una mesa Con una banquita Tengo una idea super Una plataforma que se hace con unos pales Y se pueden hacer los asientos por alrededor Si, pues algo sencillito Si uno andando en bici no necesita mucho Ya están tomando cronómetros De la pista Me gustó mucho El estilo de Palm Track Y cuánto pudimos avanzar Si los chiquillos paliaron y rastrillaron Detrás de la mini todo el día Y quedaron piernas cuando andan en bici Y quedaron piernas cuando andan en bici Tienen que tener protección los chiquillos Si, sobre todo la cabeza Casco mínimo Las rodillas, los codos Los rasmillan uno toda la vida Pero la cabeza no la recuperáis ¡Snappy! Y tomada acá tienen que concentrarse La primera parte es puro alizar Que quede liso, liso, liso Gracias señora Bernarda por todo el apoyo Yo le mandé por ahí unas naranjitas Ah si, las tengo en la camioneta Imagínense, yo no tengo como Agradecerle y pagarle este tiempo Que se dio a usted Porque a lo mejor dejó muchas cosas de lado Por venir aquí a apoyar a estos chiquillos Y que mejor Oiga, nosotros estamos tan apartados De la ciudad Que a veces cuesta un mundo Que lleguen las cosas acá Yo feliz por el anillo Porque tengan un lugar De recreación, de esparcimiento Entonces, que mejor para esto Está como va a entrarle por afuera Con harto vuelo ¿Ven la presa ahí? Si Casi le pegó a la cámara Casi te va la gente que llegó Ya voy a subir esta bici la pala Me está acusando el estómago Oh, la foto linda Casi como se ven los bumps Mira como se ve Se ve excelente Cuando quiera cabro Buenas chiquillos Ahí va a tomar Hecho bolsa Infartándose Salió bonita la toma Salió bacán Bueno, mal que ha salido bonito Porque no hago otro Lo sé Era un intento nomás Las bicis está una acá Y la snap Allá Chiquillo Ya va Germán Hablemos para el próximo fin de semana Ya, po La raja Cabro Que estén súper bien Gracias por haber paliado Motivado ¿Me apañaste a llevarla para afuera? Sí Bacán Cabro Que estén bacán Cuídense Un gustazo ¿Cómo? ¿Cómo se tiene en YouTube? MTV en Duro Chile Mira, te voy a dar un sticker Le podría ir a dar sticker a los chiquillos De repente Ahí va ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? Anda, aparta Motivado Señora Bernarda Le voy a entregarle un sticker Esa es como mi iniciativa Ah, ya, po Un canal de YouTube Muchas gracias Gracias a ustedes Por todo Que estén muy bien Y qué lindo que dé el ejemplo Rastrillando Hay que dar el ejemplo Y pedir un poquito de ayuda Exactamente Buenísimo Que estén muy bien Igualmente Muchas gracias por todo Igual, pues Un gusto con los telos Tomás ¿Ahora la foto de rigor? Foto de rigor ¿Alguien le faltó sticker? No, no, no Este tiene los monkey Monkey riders Ahí ¡Woo!